Ezequiel Revisorio 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 No te fíes de lo que te digan en el banco. Es la advertencia que le hacen a mi abuela en carna. En enero cumplirá 80 años, pero está estupendamente. Recuerdo que justo antes del último examen de la carrera me llamó por teléfono. Estaba casi tan nervioso como ahora. Jorgito, que me ha llegado una carta del banco y no la entiendo. Por estas fechas me suelen dar un dinero, eso de las acciones que me dejó tu abuelo. Pero parece que este año no. Y después de analizar un montón de bancos de Europa, los 100 más grandes, pude explicarle que últimamente los dividendos se los estaban dando en acciones. Mira, abuela, en vez de 2.000 euros te van a dar 200 acciones del banco. Uy, ¿y por qué pasa eso? Me decía mi abuela. La regulación bancaria cada vez es más exigente. Y los dividendos en acciones permiten a los bancos decir que han repartido dividendos y cumplir los requisitos de capital matando dos pájaros de un tiro. A mi abuela no le convence mucho. A mi pájaro en mano me decía. Precisamente a raíz de esta conversación, mis tíos me contaron que a finales de los 80, cuando se fueron a vivir a Santander, a la vista de la alta rentabilidad que le ofrecía uno de los directivos, mi abuelo llevó todos sus ahorros a la oficina del Banco Popular, del barrio de Puerto Chico. Y al poco tiempo, en 1991, este hombre, posteriormente conocido como Pepe el del Popular, a quien vemos en la imagen con su elegante abogado, desapareció. Con el dinero de mi abuelo y de otras 300 personas. Y resulta que se fue a México. Con más de 6.000 millones de pesetas. ¿Cómo puede ser esto posible? Me decían mis tíos y mi abuela. Y tras analizar más de 1.300 bancos de 52 países en los últimos 20 años, he podido darles una respuesta. No os lo vais a creer. Los directivos de los bancos, en general, buscan su propio interés. Bueno, para esto no hacía falta tanto esfuerzo, me diréis. Cierto, pero sí para concluir, a través del estudio de las provisiones de los bancos, un dinero que guardan, por si acaso, que un consejo de administración, el órgano que más manda en la empresa, con unos 16 miembros, que tengan experiencia de la entidad, de los cuales la mitad sean independientes, no tengan relación con el banco. Y con presencia femenina, es eficaz para controlar los directivos y evitar casos de corrupción. Ahora mi abuela me pregunta por las comisiones del banco, pero eso daría para otra tesis. De esta podemos concluir que una regulación apropiada y un adecuado consejo de administración son decisiones de gobierno que permiten a mi abuela y a todos acudir al banco con mucha más confianza. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias.